Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? ¿Ahora toca en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Yo ando así, y ahí está. Y ya, hace veinte años. Pero que tengo siempre que gustar. Pero que tengo siempre que gustar. De parte de la vida, que tengo cuidado de la música. Pero que tengo siempre que gustar. Y ya, para que me guste, me guste, me guste, me guste, me guste, me guste, me guste. Y en el nuevo milenio, sigue cavatando, triunfante, el rebelde de la corteón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!